La bolsa adiposa de Bichat son dos estructuras que se encuentran una a cada lado de, en la región facial, una izquierda, una derecha, específicamente en el espacio, en el espacio bucal, ¿sí? Como se puede ver en esta, en esta imagen, ¿sí se ve el cursor? Sí. Ah, perfecto. Entonces, se encuentran en lo que es en la región, en el espacio bucal, como mencioné antes, hacia el borde, hacia la porción superior y borde anterior del músculo macetero, que este es el músculo macetero. Por tanto, va a estar entre el músculo macetero y el músculo buccinador, como se observa aquí en esta, en esta otra imagen de la derecha, este sería el músculo macetero.